Y miren, en información internacional, desde la PGR hasta la Interpol, más señalamientos de soborno en el juicio del Chapo Guzmán. Ángela González, desde Nueva York, tú me tienes los detalles, adelante. Así es, Yuri, te saludo desde la Corte Federal de Brooklyn, donde se cumple el tercer día de juicio de Joaquín el Chapo Guzmán y también el segundo de interrogatorios de uno de los testigos claves, Jesús el Rey Zambada, quien en el estrado declaró cómo él, en nombre de Joaquín el Chapo, Guzmán hizo varios pagos de sobornos a autoridades mexicanas, entre las que se cuenta el general Toledano, a quien le hubiesen dado 100 mil dólares en el año 2004. También se habló de sobornos al comandante de la PGR, al de la Policía Federal de Caminos, al de la Policía Judicial y también al de la Policía del Distrito. Incluso se mencionó que la Interpol también habría recibido sobornos y esto para permitir que los miembros del cartel de Sinaloa pudieran circular libremente, con protección, y que no fueran procesados en casos de asesinatos. También se conoció que la Fiscalía siguió ahondando sobre un video que ha presentado de cómo se construían los narcotúneles y la sofisticación que tenían para conectar el cartel de Sinaloa, para conectar territorio mexicano con territorio estadounidense, para introducir las drogas. Se espera que en la tarde continúen estos interrogatorios también por parte de la defensa que todavía no ha tenido su turno y que continúe este testigo clave y que tal vez también Vicente Zambada se ha llamado al estrado. Así pues, Yuri, continuamos con todo lo que pueda pasar aquí en las afueras de la Corte Federal de Brooklyn reportando sobre este juicio de la historia de Joaquín El Chapo Guzmán. Continúo contigo en el estudio. Gracias, Ángela. Ya se ve que está nevando además allá en Nueva York. Muchas gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.